Hola. Buenas noches, ¿la señora Isabel? Sí, soy yo. Ah, señora, perdonen que la moleste esta hora, pero me han encomendado los vecinos del barrio que hablara con usted para evitar que ese perro que usted tiene que ataque a la gente, ya mordió... Está encerrado el perro. ¿Está? Está encerrado el perro. No, pero entonces que le llevan a la gente adentro para que lo muerda. Me caló con usted. El perro está encerrado adentro de casa. ¿De qué me está hablando? Mire, no lo saque a la calle porque... No, yo el perro lo saco a la calle porque el perro a la calle no ataca a nadie y no pasa nada. El perro está encerrado adentro de casa y no lo juega. Perdón, ¿dónde hace sus necesidades? Es decir, ¿dónde caga? Váyase la puta que lo marió. Ah, oíme. ¿Cómo? No lo escucho. Váyase a la puta que lo parió. Ah, muy bien. Pr лет Boge. ¡Dónde está! ¡Qué! Gracias por ver el video.